Hola 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 Bienvenido a otro video Del canal Del canal Y en esta ocasión Voy a hacer Tapping Tapping con esta Fundita 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 Y Mouth Sounds Que espero que les gusten Mucho Y bueno voy a comenzar Produce Identidad Un 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Y pues eso sería todo Por el video de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao! Gracias.